La calle Canal, considerada como una vía de conexión rápida entre las riberas del río Salado y la avenida Universidad, se encuentra en severo estado de deterioro, abandonada y sin mantenimiento. Agua, lodo, asfalto en malas condiciones y relleno de gravilla son obstáculos que los conductores deben sortear al transitar por esta vialidad. No es desagradable, sobre todo porque estamos en una zona comercial y a veces tenemos la necesidad de ocupar esta vía porque es la más corta, porque hay mucho tráfico, pero de verdad, qué lástima, eso venimos platicando, lástima. Ojalá nuestras autoridades pongan empeño y cuando menos mejorar el aspecto, sobre todo que ya viene la guelaguetza, ahora sí nuestras fiestas de julio. Originalmente, esta avenida que conecta a dos vialidades principales de la capital oaxaqueña estaba considerada como una vía de acceso y salida ágiles para ir de San Antonio de la Cal a Santa Lucía del Camino y viceversa, además de poder entrar y salir rápidamente de la ciudad. Sí nos afecta en todo, pero pues todo Oaxaca está así. La verdad ya no hay otras opciones ahorita por el momento, pero pues así tenemos que trabajar. Sin embargo, con el paso del tiempo, las autoridades municipales olvidaron atender esta arteria que no ha hecho más que sufrir los estragos de las lluvias y del paso de vehículos pesados. Incluso, la calle Canal se tenía prevista como entrada principal para el área en la que se realizan eventos masivos. No, imagínese, ahorita está tronando ya la dirección porque pues no se puede avanzar. Cabe señalar que debido a las pésimas condiciones en las que se encuentra actualmente esta vialidad, transitar por ahí resulta casi imposible. Incluso, la mayoría de los vehículos que pasan por ahí utilizan la banqueta, espacio que han habilitado ya como carril de circulación. Pues las quejas siempre están, pero pues sugerencias ya están agotadas. Es cuestión que caminen por aquí los de gobierno. Algunos conductores aseguran que entrar en auto o motocicleta por la calle Canal es un riesgo, ya que las unidades pueden sufrir daños y averías en sus sistemas de suspensión. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.